El par de tenniser Jordan 13 de Michael Jordan en la final de la NBA de 1998 de su temporada, Last Dance, se han convertido en las zapatillas más caras jamás vendidas en una subasta. El lote único se vendió por 2.2 millones de dólares durante una subasta en línea en Sotheby's el martes 11 de abril, marcando un nuevo récord mundial para un par de zapatillas vendidas. Estos zapatos se usaron en el juego 2 de la final de la NBA de 1998. Y, ya sabes, ganó ese juego. Anotó 37 puntos. Están en excelentes condiciones con hermosas y grandes firmas plateadas. Los zapatos se usaron en el juego 2 de la final de la NBA de 1998, donde Jordan anotó 37 puntos. Se considera que están en excelentes condiciones con grandes firmas plateadas de Jordan.